I feel so free There's possibility There's possibility There's possibility There's possibility There's possibility There's possibility Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en una nueva parte de Friend of a Planet Que sería La penúltima Parte de Lilac Que vamos a entrar al Round 3 Final, no sé qué Sinceramente el nombre Siento que es muy largo Pero bueno, vamos a comenzar Sí, comenzar, no acordar Comenzar Ay Dios Vamos Esa música era de un entro Mira una moto para acá Wow Que bueno que están los que ya he visto Oh, oh Sentí esa Oh sí, esa máquina Ahí está Wow ¿Qué es eso? Duro Como un dash Oh Una vuelta Olé Toma ya Ah, me caí Pero mire, me encontré esto Wow Siempre cuando entras What the fuck Ah Siempre cuando entras a una de estas cosas Ya no sabes qué hacer Y son nuevos Oh Step 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 Oh tú, de nuevo Ok Ok Oh, en estos puertas Ok Y pronto haré un video Pero intentará solo en HD No sé si desprendo un planet Eso sí Ah Ah Dios mío ¿Por dónde? Creo que por aquí Creo Dije creo Vamos No sé Ay, me olvidé ¿Por dónde? Vamos Vamos Tal vez por arriba Oh, pero te aumenta la velocidad Pero a full Vamos por acá Vamos Salto de libertad Un momento por acá Pero ¿Para dónde? Oh No Uh, qué es el calzo de eso ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ah Y también intentaré No hacer tantos cortes Pero solo cortar las partes Donde me he perdido O O eso Ah Creo que ahí está el rayo de acero Creo no Vamos Oh no Son de Son de acero ¿Dónde? 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 ¿Alguien me puede decir? Ya averigüé Solo tenía que darme una vuelta Y seguir derechito Bien Uh ¿Destuviste cerca? Ah Bien, destruido Y una moto para acá Ah, pensé que se había acabado la música Vamos Espera Eso no le dan daño cuando No Oh no Mi船 ha estado infiltrado Lo que sea que sea No 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 Se puede destruir No Si se puede destruir Vamos Vamos Más que una velocidad Uhhh Bueno No ¿Qué te piensas? Diooos Pimodo Cada vez se pone más peligroso Bien Estoy a una hoja No Necesito la camporina Esperá Ya Diooos Tanto río ¡Oh! ¡Ahora! Bien. No sé dónde he ido, pero bien. ¡Uh! Una burbujita. ¡Dios! ¡Cuánto me queda de vida! ¡Ah! ¡Huye, huye, huye! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Casi me llegan! ¡Vamos! ¡Ah, me los activaron! ¡Ah, wey! Tengo que un... ¡Un! ¡Sí! ¡Vamos! Creo que tengo una idea. Una vez, espera. ¡Ahora! ¡Vamos, que funcione! ¡Sí! ¡Funcionó la idea! ¡Oh! ¿Qué es este extremo? ¡Bifu! ¡Bi! ¡No! ¡Bii! ¡No! ¡Sí! ¡Esto! ¡Ay! ¡Necesito lo más posible! ¡No! ¡Esto es extremo! ¡Destúyela, destruyela, destruyela bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uye, uy, uy! ¡Bien! ¡Por fin pasé a la siguiente parte! No me mataron Vamos, sigamos No hace falta que pausa, así que Dios mío Oh, no, esa cosa no Es resistente, pero no larga nada Déjame pasar, déjame pasar Ahora sí Me va a disparar Y eso huele, que me acuerdo Vamos Oh, oh no, esa cosa de nuevo, no Huye, huye Vamos Unos colaba Oye, era para mí Ah, bueno, gracias Uh, wow Lo agarre, lo agarre Espera Ahora, ahora Bien Destruido Vamos Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios 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 Oh, menos mal Gracias Y pago una vida Y pago una vida Ahora, por dónde busco Mmm ¿Para dónde busco? Dios mío No 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 No, espera de otro lado Ahí está, vamos 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 La música La música Debería no acabarse ¿Cómo apareciste tú? Uh Vamos Acaba con dos Vamos Vamos Oh, Dios Este está invadido Vamos Chao Oh Ahí sí viene algo Vamos No Es cierto que puedo hacer eso Te he rotado Así no me hartas más Vamos Sí No 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 Lo voy a esquivarlo Espera Ahora Uh Me hace falta Mucho Guay Bueno Bien Oh, Dios Ah Se ha bajado la música Se viene vos La perla esa La piedra ¿Eh? 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 What the fuck Mira ¡No! ¡Fueltala, Brevón! ¡No! 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 ¡Ay, mira! ¡Ay, no! Lo que él va a hacer es abrirte a Inés Lo que pasó Que le dio con el cuchillo ¡No! ¡Me voy a tener que enfrentar! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! no 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 mira no mira está comiendo un horror que eres tan linda vamos vamos que me queda poco no le daño tanto no le daño y solo me queda una vida no dios vamos y 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 No, ahí me quedó una vida, sigamos, dije que no iba a pausar así que no, pasó un ratito pero solo para adelantarme a esa parte, para ahorrarme la vida, vamos, no, 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 Pucha Dios, pobre Mila, mi madre, es que es mi personaje favorito, Dios podemos concentrarme Pucha Pucha ¡Gracias! 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 ¡Sí, acabo! ¡Perdón, Mila, perdón! ¡Poordecita! ¡Para por favor que no muera! ¡En el siguiente episodio o lo que sea! ¡Dios, por favor! ¡Mila! ¡No! ¡No me voy a darme! ¡No! ¡No me voy a darme! ¡Ah! ¡Estoy complicado! ¡No! ¡Eso fue difícil! ¡Qué largo! ¡Qué bueno! ¡Ay, pobre Milán! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uff! ¡Posaremos esto! ¡Wow! ¡Eso ha sido! ¡Fuerte! Parece, no sé, no sé si se murió o está mal Bueno chicos Dejamos hasta acá Espero que llegue hasta el video Y nos vemos en la próxima, chau chau O en la siguiente, como digan Nos vemos hasta la próxima, chau chau